Vamos a ver si estas gafas nos dan tanto miedo como a este de la foto En la caja viene un paño para la limpieza de la óptica Un libro de instrucciones en inglés y otros idiomas Las gafas Y unas gomas adhesivas para ajustar el móvil y que no se queden los botones presionados Vamos a echarle un vistazo a las gafas La verdad es que el mecanismo que esto lleva es más sencillo que el de un botijo Le quito el plástico que protege la lente El soporte superior de la cabeza va muy acolchado También la parte trasera Y la parte frontal, la que se pega a la cara Nos permite ajustar la distancia focal de cada ojo Y también la distancia interpupilar Y aquí tenemos el compartimento donde colocaremos el móvil Se pueden poner móviles hasta de unas 6 pulgadas Hay muchas aplicaciones para este tipo de gafas Yo voy a coger como ejemplo esta montaña rusa El brillo del móvil lo pondremos al máximo Y hay que cuidar que coincida el centro de la imagen Como estamos viendo con el centro de la gafa Pues ya está, ya tenemos realidad virtual No las ponemos y a disfrutar Una forma rápida de acceder a los contenidos de 3D Es instalarse alguna aplicación que los seleccione Con unos auriculares Se consigue mayor inmersión en la realidad virtual Podemos quitar esta tapa Con lo que queda al descubierto la cámara Y así podemos usar aplicaciones de realidad aumentada También viene bien para que ventile más el móvil La fijación va con un sistema de imanes Bueno pues esto es todo Voy a dejar a mi niña disfrutar un ratito Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!